El Parque Tecnópolis, ubicado en la provincia de Buenos Aires, nació en 2011 como sede de la mega muestra de ciencia, tecnología, industria y arte más grande de América Latina y tras meses de incansable trabajo se ha convertido en un gigantesco centro de aislamiento para pacientes leves de COVID-19. Los diferentes centros que integran el complejo que durante años han alojado conciertos y otros eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 están ahora equipados con camas, comedores y centros de ocio pensados para albergar a un máximo de 2.000 pacientes, así lo aseguró el secretario de Emergencias y Desastres de la Cruz Roja, Daniel Russo. El lugar, que en total cuenta con 52 hectáreas, está pensado para que acudan las personas que no disponen de un espacio adecuado para aislarse por su cuenta. El ingreso es siempre voluntario y los pacientes llegan derivados por los centros sanitarios de la provincia tanto del sector público como privado. El tiempo de esta día medio es de 10 días en los que se le toma la temperatura y se monitorea su evolución constantemente y tras ese periodo se les realiza un hisopado que de ser negativo permite que puedan retornar a sus casas, mientras que si por el contrario su estado empeora, son derivados a un centro hospitalario para su internamiento. Más allá de barracones, comedores, centros médicos y lavanderías, Tecnópolis cuenta con varios pabellones dedicados al entretenimiento y esparcimiento de los pacientes, quienes cuentan con una biblioteca, patio exterior, salón de visionado para televisión y películas y otros juegos como tenis de mesa y futbolín. Todas estas actividades permiten sobrellevar el día a día de las más de 300 personas que han pasado por el centro en el mes y medio que lleva abierto.